En 3, 2, 1, 10 Es como el antes y el después Dentro de un comercial de Gillette Por eso vengo en el acto Te voy a tirar ahora aquí en este acto Sabí por qué ahora yo aquí ya te pacto Tengo la tranquilidad Busco los negros del universo pensando en blanco Pero este ya no es mi pana No habléis de tranquilo Yo soy Naruto en una meditación bajo cascada Poris tan rojo mi pana Que el hueón en la cara Si soy un tatuaje de mi pelo, vos pana O quizás que estáis pasando Quedaste manchada ¿A qué me estáis hablando, compa? ¿Qué estáis hablando? ¿Estáis blanco? Te lo estáis imaginando ¿Por qué con el tiempo te volviste tú tan sonso? Ten respeto, no tires morbo sobre el cunso Porque tú antes no tirabas ya ese morbo Que el ataque llegaste a eso por tu entorno Por tu entorno no tengo ni un brillo Así lo hacemos y arrimamos bien tranquilo Cállense la boca, me toca con mi amigo Venid de desees, solo porquería entero amarillo Oye hermano, sabes que tu rima nunca se satura Con el A.D. aprendí también de las estructuras Con el A.R.I.D. aprendo a pasarte por la tula Y te paso por la parte más brillante, mi pichuna A la cuenta de 3, 2, 1 Tiempo Ahí te clavaste sobre las instrumentales Porque yo creí que iría y distinto a todas esas personas Que se pegan esos jales Te voy a decir algo compañero que Este ritmo que me vale Que te vale, que te vale Es lo que te tengo que decir Por eso ya lo hacemos Ya partimos en este beat Hermano, poris terrible skill Le tiráis pura buena al jurado Solamente pa' que voten por ti Porque estás guiando a los cabros por la falopa Vos estás ahí en la misma culiado Si los tenías formas de roca Oye hermano, viste que solamente eras idiota Y si te metes en la batalla conmigo Eres un masoca No, en verdad lo que quería decir Era que sobre las instrumentales Por tu entorno llegaste y traccionaste Hasta tus ideales Eso es lo que yo quería decir en el ritmo Y si es que me equivoqué No fue porque me salió algo lindo TIEMPOOOOOO Ya hayan pasado dos minutos Ya hayan pasado Ya hayan pasado No se lo podían terminar A la vuelta de 3, 2, 1 Makao Hay réplica No, ahora no No, no, no Ahora sí hay réplica No, porque tiene 3 play Tiene 3 play Tiene 3 Tiene 3 Tiene 1 Tiene 3 play Tiene 3, el Rata, el Ryder Y el AESO Un aplauso para play por favor Un aplauso para play por favor